Pero para actualizar datos en torno a lo que ocurre en el Palacio Legislativo, hacemos contacto con el reportero Marvin García. Buenas tardes Marvin, ¿cómo se ha vivido esta mañana en el Congreso de la República? ¿Cuál es la situación actual? Y por supuesto, ¿qué dicen los empleados? Adelante Marvin. Gracias compañeros, muy buenos días. Y en efecto, aún en el Congreso de la República se continúa generando diferente información. Este día, tal como lo habíamos anunciado el fin de semana, se esperaban acciones en contra del presidente del Congreso de la República, Mario Taracena. Está conmigo el secretario Alfredo Tumash, para que nos pueda informar cuáles son exactamente estas acciones que ustedes estarán presentando el día de hoy ante el Ministerio Público. Primeramente es una acción en contra de autoridades por cuatro delitos que nosotros hemos establecido con los abogados que nos están acompañando. El primero es la violencia psicológica, la violencia económica, el abuso de autoridad y el cuarto punto que es la apropiación y retención indebida. Es lamentable la actitud que están tomando autoridades del Congreso de la República en virtud de que están vulnerando derechos consagrados constitucionalmente dentro de toda la normativa laboral que existe en nuestro país. Y es más, también a nivel de convenios internacionales de trabajo y el ordenamiento laboral general que nosotros sabemos que es de protección hacia el trabajador y es una garantía mínima y renunciable y a todas luces es arbitrario y autoritario a las acciones en las cuales están incurriendo autoridades del Congreso de la República. Con esta nueva acción, ¿agiliza o presiona a las autoridades para poder emprender ya la solicitud de antejuicio en contra de Mario Taracena, Alfredo? Esa es la acción que nosotros estamos esperando, una acción penal en contra de autoridades del Congreso en virtud de los señalamientos que estamos haciendo, puesto que contraviene toda la normativa laboral y el Estado de Derecho, el debido proceso, muchas acciones que nosotros hemos emprendido están enmarcadas dentro de todo el derecho laboral. El día de hoy dan una sorpresa con una valla que colocan, no grato, declaran a tres personas. ¿De quiénes se tratan, Alfredo? Específicamente va en contra de Emilio Dávila. Don Gerson Sotomayor, que es el subdirector general del Congreso de la República, del licenciado Ramírez, que es subdirector de Recursos Humanos, de este señor Gerson Sotomayor, bachiller, que tiene un salario de 22 mil comprobado por los contratos que tenemos en nuestro poder, y por último también en contra de la autoridad nominadora, que es el presidente del organismo legislativo del Congreso de la República. Don Gerson Sotomayor ha manifestado que él es licenciado, sin embargo, cuando fungió como asesor del exdiputado Aníbal García, defendía intereses de trabajadores. Hoy ha cambiado los papeles. Así es, es evidente, porque según tenemos entendido, son dos contratos los que le ha otorgado la autoridad actual, y esto a todas luces no se habla de transparencia, se habla de corrupción, y es lamentable porque vemos que un bachiller que esté haciendo una labor de un asesor laboral es lamentable, o de un asesoría, en todo caso legislativa, o cualquier otro rango en lo que respecta al manejo de la ley, es esto lamentable, y sabemos que contraviene muchas normas laborales que la ley establece. Y también sabemos de que al subdirector general le dieron un premio de más de 5 mil quetzales de incremento salarial, mientras que el presidente está recortando los salarios de los trabajadores de este alto organismo. Y para finalizar, en horas de la tarde, ustedes tienen previsto presentar también una acción inconstitucional. Así es, los abogados lo están preparando en estos momentos, esperamos que antes del horario ordinario que marca la ley, podamos hacer entrega el mismo, y poder acompañar también a través de los trabajadores esta acción que está también incluida, que es en contra de la ley de servicio civil, aprobada por el Congreso de la República recientemente, y que contraviene no sólo el ordenamiento laboral, sino constitucional, convenio de trabajo, el mismo código de trabajo, y el mismo pacto colectivo de condiciones de trabajo. Ninguna ley ordinaria es superior a las normas antes mencionadas. Muchísimas gracias. Gracias, Reo Tomás de Sintracor, ya escucharon ustedes, amigos televidentes, son diferentes las acciones que están emprendiendo en contra de la Junta Erectiva, y también del presidente Mario Taracena. Esto seguirá de qué hablar por todas las acciones, hay que recordar que también se manejan tres de los sindicatos dentro del Palacio Legislativo, y son otra de las acciones que estarán presentando en las próximas horas. Este es mi informe. Regreso a Estudios Centrales. Gracias. Gracias.